Hola, soy Sergio Saint-Mittier, ciclista del Movistar y estamos en el segundo campus de ciclismo Sergio Saint-Mittier. En este año tenemos casi 90 chicos, entre chicos y chicas, porque bueno, tenemos la suerte de contar también con 20 chicas que la verdad que van súper bien en bicicleta y bueno, conseguimos hacer grupos muy homogéneos en lo que te digo, en un campamento muy distinto a lo que estamos acostumbrados en España y con Roberto un día dijimos, vamos a hacer un campus de ciclismo. Bueno, pues soy Roberto Herberola, soy el director del Servicio Municipal de Deportes. Hace dos años hablamos con Sergio que tiramos para adelante el correcto y la verdad es que nos quedamos ya sorprendidos el año pasado de la acogida que tuvimos que se están cumpliendo todos los buenos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!